Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a En Casa de Marisa. Yo soy Marisa y el día de hoy, como ya viste en el título de este video, vas a estar acompañándome. Aquí te estoy enseñando mi sala, cómo estaba. Esta salita nos la regaló mis papás cuando nos casamos y es la que estuvimos usando estos dos años. Así es que bueno, aquí les pongo el clip de cuando ya nos estuvo llegando nuestra salita nueva. Ya lo estuvieron viendo ustedes en el video pasado, pero en este video pues ahora sí ya vamos a ponerla tal cual. Aquí ya mi esposo estaba limpiando el área para ponerla. Y bueno, para que vean que pues sí tardamos un ratito, pero ya tenemos nuestra salita, gracias a Dios. Y la verdad es que me gustó mucho, ahorita lo van a ver más al rato ustedes. Así es que no te vayas de este video y quédate al final si quieres ver el resultado y cómo quedó mi salita nueva en mi casa. Y también espero próximamente hacerles un house tour ya con los cambios que ha tenido mi casa desde el inicio. Miren, ya estamos aquí pintando estas partes, ¿se acuerdan que yo las había pintado de blanco? Y era aquí, acá también y acá de esta parte de la sala, acá también esta parte y esa de por allá. Miren, así es como estaba de blanco y de este lado también está blanco. Y ya vamos a pintar para poner la sala nueva que ya les voy a abrir la toma ya cuando esté más bonito. Y oigan, ahorita hace rato estuve arreglando un poquito aquí abajo, que de todas formas sigue muy desordenado, pero dentro de mi desorden ya ordené. Entonces, está así y ahorita saqué todo lo que está aquí abajo. Ya saben que aquí todavía no tengo puertas, pero estaba muy desordenado, lleno de polvo y todo. Vean, ya nada más me quedan esos sartenes, pero voy a ordenar ahí. Vean, saqué todo esto, que es lo que estaba ahí abajo. Y pues ahorita lo voy a estar metiendo ahí adentro otra vez. Y también metí aquí un panqué, el panqué de elote, pero no sé si vaya a funcionar. Porque este horno ya está súper viejito, o sea, sí está funcionando, ya infló y todo. Pero, por ejemplo, lo de arriba ya está así tostadito. Y obviamente en el centro apenas lleva 10 minutos, pues está crudo. Entonces, no sé, yo creo que se va a quemar lo de arriba, a ver qué tal sale. Oigan, ya saqué el panqué, pero que creen, sí tuve que meterlo a la estufa porque en el hornito se empezó a quemar todo lo de arriba y no se hacía lo de abajo. Y vean, ahí está la basura, vean. Le tuve que quitar así como que las partes quemadas y todo para salvarlo. Y ya después lo metí al horno convencional. Y miren, ya salió, acá está, está un poco feo de arriba porque les digo que le tuve que cortar esas partes. Pero pues vamos a ver si, sí, sí sale. Se despega. Les digo que lo quise salvar en el horno, pero pues a ver si nos hizo tan feo. Ahí está. Listo, lo vamos a voltear. Todavía está un poquito calientito, pero sí salió. Y miren, así quedó nuestro panquecito de lote. La verdad es que se ve bien. No lo he probado porque todavía está calientito, pero pues sí se ve rico. Y antes de que se me pase, pues ya medio arreglé ahí. Ya no se ve tan tirado, pero de todas formas se ve. Ya nada más estoy esperando que me ponga mi esposo desde hace como tres meses estas puertas. Y todavía no, ¿ustedes creen? Yo creo que ya las voy a poner yo en una chancita que tenga de pintarlas. Y eso porque ni están pintadas todavía. Y miren, aquí les presento el progreso del pastito. Ya ven que en el anterior video pusimos las semillitas. Y vean, ahí la lleva. Ya el pastito va creciendo poquito a poquito. Y miren chicas, hoy voy a desayunar mi pancito de lote que hicimos ayer. Y un chocolatito, pero vean la nota que me dejó mi esposo en la mañana. Babiado y mordido por Chiqui. Me lo robó. No se lo di para no premiarlo, pero se lo puedes dar tú. Y le di un pedacito nada más, vean. De hecho subió un reel. Pero se los voy a llevar este a mis otras perritas, a la lenteja y a la cale. Porque pues aquí Taquito come de todo. Entonces yo pienso que esto se lo voy a llevar a ellas. También para que pues coman como Taquito, ¿verdad? Porque ya no les, o sea, comen pura croqueta. Chicas, voy a estar haciendo un cambio aquí. Ya saben que tengo esto. Pero bueno, ya viene el otoño y todo. Ya saben que tampoco tengo muchas decoraciones. Pero voy a estar poniendo aquí lo que viene siendo la estación de café. Porque, ¿qué creen? Ya me llegó mi sala. No sé si en este video se las voy a enseñar. Pero pues voy a hacer unos cambios también por ahí por donde está la sala. Ya saben que tengo el mueblecito. Déjenme hago para acá. Bueno, les decía que ya sabían que tenía este mueblecito aquí donde está mi sala. Pero pues voy a estar cambiando todo esto para aquel rinconcito. Porque en este, como va a quedar aquí en la sala, lo quiero dejar libre para otras cosas. Entonces ya van a ver ustedes cómo es que queda esto. Ahora sí, vamos a estar moviendo aquí todo lo que viene siendo la estación de café. Que en realidad no son tantas cosas. Aquí pusimos la cafetera. Estuve poniendo en estos frasquitos que en realidad eran de mayonesa. El café y el azúcar, que pues es lo indispensable para hacerte un café. Estoy limpiando aquí arriba en esta parte de los gabinetes. Y los voy a estar poniendo por ahí. Después quiero comprar varios frasquitos, no sé, en gualtos o en prichos. Que sean más o menos de este tamaño para ponerlos en esta parte. Porque miren, tengo todos estos que vienen siendo otras cosas. Como rompope, la crema para el café, chocolate, etc. Y pues sí están todos en botes diferentes. Así es que les digo, quiero irme a dar una vuelta y buscar algunos frasquitos para ponerlos aquí todos. Y que se vean pues igual, ¿verdad? Pero por mientras los vamos a estar poniendo aquí adentro del gabinete para que no se vean. Y nada más vamos a estar dejando afuera el café y el azúcar. Y acá abajo voy a estar poniendo las tazas. En esta ocasión ahorita nada más puse dos. Tengo más, pero nada más puse esas dos porque eran las que estaban limpias. Las otras las tenía ahí sucias, una disculpa. Y de este lado ya vieron ustedes. Estoy poniendo aquí las calabacitas de otoño que hicimos en uno de los videos anteriores. Así es que si quieres verlo, pues te voy a estar dejando por acá arriba el enlace. La verdad es que me gustaron mucho y voy a estar haciendo yo creo que más. Y vean, tengo estos dos letreritos de Waldos, me parece. Y los voy a estar también agregando aquí a la decoración. Como ven, pues son tonos cafecitos neutros que ya saben que es lo que estoy buscando ahorita en mi casa. Y ahora sí nos vamos a pasar para acá, para el mueblecito este donde tenía el área de café anteriormente. Y le voy a estar quitando la charolita y este que era para poner botellas. Y acá abajo vamos a estar poniendo estas decoraciones que son unos frascos que me regaló mi mamá. Y les puse ahí adentro popurrí y ya nada más los puse ahí abajo como una decoración simplemente. Y acá arriba, miren, era lo que tenía en la mesa que es esta botella que es de un vino X. Y tiene una plantita teléfono. Voy a estar poniendo también esta esferita. Y esta plantita también de acá que yo la hice. Así es que si quieres saber cómo hice esta plantita, pues déjame en los comentarios y próximamente subiré el video. Y bueno, así quedó. La verdad es que me gustó mucho. Está simple, pero se ve bien. Y oigan, creo que ya llegó el momento de enseñarles mi sala. Ya la tengo aquí ya como desde hace una semana, un poquito más. Pero todavía sigue emplasticada. De hecho, estoy ensentada en ella. Ya la pueden ver por ahí. Pero se las voy a presentar oficialmente. Ya al fin tenemos nuestra nueva sala que es esta de por acá. Vean. ¡Tarán! Es esta sala. Es esta, miren, la escogí en este color que es como un beigecito clarito, muy crudo. Y de abajo pedí que fuera así. O sea, a mí me dijeron, esta es loca, ¿verdad? Cuando la pedí. Porque yo le dije al señor que no quería que le pintara la madera. O sea, quería que quedara así en color madera tal cual. Acá anda el taqui. Y ya saben que siempre ando de metichón. Pero les digo, el señor me dijo, estás loca, se va a ver bien feo. Pero era el gusto que yo quería. Ya saben que quiero todo que sea colores muy neutros. Y con color madera, así como esto también. Entonces, miren, pues ya quedó aquí nuestra mesita. Y acá está nuestra sala. Ahorita voy a estarle quitando ahora sí todo esto ya para al fin podernos sentar. Y no se lo había quitado tampoco porque, pues ya saben que taquito tiene muchos pelos, ¿verdad? Miren, ahí anda. Déjenles volteo la cámara. Bueno, entonces les decía que no quería descubrirla todavía porque ya saben que taquito suelta mucho pelo. Y en mis anteriores sillones que también ya los mandé a tapizar porque esos los voy a estar poniendo en el consultorio. De hecho, ya me los llevaron próximamente. Les voy a estar enseñando cómo quedaron. O si no, aquí les voy a estar poniendo una fotito. Pero bueno, ya volviendo al punto, es que taquito se subía a los sillones y ya saben que tiene el pelo negro. Entonces, pues se va a ver mucho si tiene, bueno, si se sube a este sillón. Entonces, queríamos pedir una reja para poner cuando nos vayamos. Miren, de hecho les voy a enseñar. Bueno, ahorita este lado está así. Cuando nosotros nos vamos, nosotros dejamos a taquito encerrado aquí. Vean, pongo esta así. O sea, son cajas. Y en este espacio es donde se queda taquito cuando nos estamos yendo ahorita. Ahí tiene su camita, sus juguetes, su agua y la de sus croquetas. Y puede salir perfectamente al patio a hacer del baño. Entonces, se queda en este cuadrito. Ya sé, está chiquito, pero taquito también es un perro chiquito. Y, pues, el patio está grandecito también para él. Entonces, pues, tiene bastante espacio para hacer sus necesidades y todo. Y ya cuando llegamos, pues ya lo soltamos así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque taquito no ha prendido. O sea, sí hace ya sus necesidades afuera. Pero la pipí siempre me la anda haciendo aquí en las patitas. Acá en este lado del... Miren, por eso se ve así como manchadillo. Esa es la realidad. Taquito hace pipí, miren. De hecho, ahorita acabo de ver que aquí había unas gotillas. Miren, ¿ya vieron? Ahí hay una gotita de pipí. Porque taquito de repente... O sea, sí. Orina todo. Entonces, les digo, nada más lo estamos dejando aquí adentro cuando estamos nosotros. Y cuando nos vamos, pues, lo estamos encerrando allá. Entonces, les decía, queremos comprar una reja para poder poner aquí en esta parte. Miren, tenemos acá esta pared y de este lado otro. Es decir, como que la sala queda, pues, cerrada. Cuando nos vayamos, queremos poner ya sea o la reja aquí para que no pase taquito o ponerle ahora sí bien la reja ya sin todas esas cajas ahí de ese lado para que taquito se mantenga ahí adentro mientras no estemos. Y ya cuando volvamos, pues, lo podemos sacar. Pero bueno, pues, ya fue mucho. Ya queremos estrenar nuestra sala. Así es que, pues, vamos a estarla abriendo ahorita a ustedes junto conmigo porque mi esposo no está. Así es que vamos a eso. Y yo sé que muchas me van a decir que estoy loca, que cuando tenga hijos me voy a arrepentir. Pero, pues, eso es lo que quiero. O sea, ahorita que no tengo hijos, pues, voy a aprovechar a poner mi casa como me gustaría, como yo quiero, los tonos que quiero. Porque ya sé que cuando tenga hijos, a lo mejor ya no voy a tener esa oportunidad de hacerlo. Así es que, bueno, ahorita está así ya cuando tenga hijos. Pues, ya veré, le pongo una funda o a ver qué hacemos. Pero, pues, ahorita quiero darme el gusto de tener mi sala como yo quiero, que es en estos tonos, pues, claros, ¿verdad? Así es que, bueno, espero que les guste a ustedes también. Y este es el resultado de mi sala. Quiero que la vean. La verdad es que me gustó mucho el color y todo. Yo sé que es difícil este color porque se puede ensuciar muy rápido. De hecho, por ejemplo, por ahí se le ven algunas manchillas de manos de, pues, los señores que yo creo que le hicieron. Como no la había abierto, pues, no había visto. Pero, bueno, y oigan, vean. Quiero enseñarles. Voy a poner estas calabacitas aquí, que son las que puse en la cocina. No se van a quedar aquí. Pero, vean, yo creo que voy a estar haciendo unas para poner aquí en mi sillón porque se ven muy bonitas. Vean ustedes. ¿Qué les parece? E igualmente voy a estar poniendo este, que es un chalecito que compré en la Navidad pasada. Ah, es un chal de ropa, pero, este, queda así como si fuera una mantita, ya saben. Entonces lo vamos a estar acomodando aquí para que, pues, parezca así como una mantita y que se vea, pues, más acogedor aquí el asunto, miren. Entonces, ahí está. Ya más adelante le haré cojincitos nuevos o compraremos, ya veremos, ¿verdad? Pero, pues, así quedó ya nuestra salita. Y, bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Dime acá abajo en los comentarios qué opinas de mi nueva salita. Y, nada, pues, si te gustó regálame un like, comenta, comparte y todo lo que nos gusta a nosotros. Y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Bye.